Muy buenas criaturitas del señor Yo aquí estoy Voy de nuevo afuera donde A ver lo de la araña Y pues Pues la vida es como es Y ya hay cuatro arañas ahí Yo las puse y claro No se va a distinguir nada Ahí está Felipe como le puso una amiga Póngale nombre a ella O él Aunque Felipe Porque solo las hembras son así Por aquí está otra Parda Tiene coloritos bonitos Y una muy simple que es Medio cafezona Que está en la esquina Y eso Póngale nombre